Con Carolyn Jones y John Fasting La nieta, el tío y la abuela, el padre de Altacuna La ve una familia muy normal Si van a visitarla, no esperen una fiesta Así verán a esta familia tan normal ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta Aquí es la casa de esta familia muy normal